¡Clasificamos! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Clasificamos al semifinal! ¡Gracias Dios mío! ¡Gracias Venezuela! Esto se lo merece todo el país y usted lo vibra a través de la televisora venezolana Social TV. Te felicito Francisco, gracias por estar en esta vida, gracias por compartir todo, gracias muchacha y gracias mi Venezuela querida. Gracias al gran trabajo del cuerpo técnico también, de la entrega de la jugadora, los momentos quizás más dramáticos que hemos vivido en el fútbol criollo, ¿no? Esos últimos tres minutos de alargue, esperando que culminaran para clasificar a estar entre los cuatro grandes del Mundial. Ahora en el camino vendrá Japón o vendrá el equipo de México el próximo lunes. Esto hay que celebrarlo con nuestro segundo himno nacional, el alma llanera, ¡pompe de volumen! ¡Vamos! 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 El país latinoamericano está entre los cuatro grandes de un Mundial Femenino Categoría Sub-27. Lo decía Winston Vallenilla al arranque de la transmisión, el éxito de Venezuela es que ha trabajado en equipo y eso es lo que nosotros hacemos a través de la televisora venezolana Social TV, trabajar en equipo. Y eso es lo que queremos que todo el país, todos trabajemos en equipo, estas muchachas le están dando una linda lección, un lindo, una linda pasión a toda Venezuela porque trabajan en equipo. Ya lo que se venga de ahora en adelante, bienvenido sea Francisco, ojalá sea el título, ojalá sea levantar la copa del mundo. Y de verdad, estos son los momentos donde uno le da también, gracias a Dios, por estar viviendo estos momentos tan agradables con nuestra selección nacional y con el deporte que elegimos Francisco para ser parte de nuestras vidas. Y allí van con parte de la grada, con la gente que viajó, allí vemos a la madre también de Verónica Herrera, Mario del Carmen, Solco Herrera, allí celebrando con toda la familia, la jugadora Minotinto. Qué momento, qué momento, no Luis, es verdad, se recibieron dos goles, Canadá logró golpear el partido, pero fíjate, eso no es prueba.